Hola Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y voy a jugar Power Rangers Legacy. Ya he estado probando este juego y como ven voy a ver los otros juegos. Básicamente es como si fuera un Clash Royale. Y bueno, estos son los personajes que más uso y vamos a probar en una batalla para que vean como es. Ahora solo queda esperar. Muy bien, vamos a mentir a las reales. Como ven aquí, en esta parte de lo rojo ven... Uy... ¡Ay! 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 ¡No! No nos vemos... ¡No! No, no lo logré. No. No. Casi, casi. Bueno, volvemos una segunda vez. El mayor problema de este juego es ver con cuál carta hay que usar en el momento. Quédate aquí. Sí, creo que podemos ganar esta. Quédate aquí. Quédate aquí. Bueno, en esta parte cuando colocan aquí nos permiten mejorar esto y mejorar los ataques y bien del personaje. Como ven, yo tengo a tope, como al máximo, cada uno de estos. Y estos son los que me faltan. Vamos a hacer un cofre. Y hagamos un último ataque. Quédate aquí. Quédate aquí. ¡Gracias! También una parte del juego es atacar lo más rápido posible También dependiendo de cómo sea Como ven, así de rápido Rayos 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 Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que se les haya gustado Y suscríbanse Y hasta el próximo video